Con la licenciada Laura Irusta, con este escrito que se está alargando en pocos días acerca de una escuela diferente, qué fuerte que suena hablar de la escuela en esta época de nuestras vidas. Sí, justamente. Esto de una escuela diferente es una investigación personal, pero a su vez aplicada en una escuela, la escuela de agronomía, con resultados. Y entonces decidí que no solamente quedara en un grupito, porque en definitiva es un grupito, y que esto tendría que conocerlo toda la ciudadanía, no solamente tampoco de Río Cuarto, pero especialmente en mi ciudad, los docentes, los padres y todo profesional, ya que se está refiriendo a la educación para el siglo XXI y que debe sí o sí cambiarse. Porque lo que hemos venido observando durante todo este tiempo es parches. Y la educación no se modifica con parches. La educación debe ser un cambio total y radical. Hoy adultos tenemos que pensar en eso. Por eso les hablo a los padres también. Yo les pregunto, ¿qué aprendieron en las escuelas? ¿Cuántos bloqueos nos generó? ¿Cuántos no puedo nos generó? Porque considero que el sistema debe ser cambiado, el sistema educativo. Y hablo de sistema, el sistema es una estructura, un conjunto de elementos que se integran para llegar a un fin. Esto no es un método, el método está dentro. Los métodos son los recursos para lograr esos objetivos. ¿Cuál sería el mensaje, básicamente Laura, que vos querés transmitir como a prueba de fuego que se puede? Bueno, primero y principal. Es decir, todos debemos estar comprometidos con la educación. ¿Y qué es educar? Es decir, educar implica que no transmitir, sino guiar, orientar para que el mismo niño o joven haga su autoaprendizaje. Eso es lo que debe hacerse. ¿Qué es lo que la escuela tradicional ha hecho durante todos estos años? Porque no ha cambiado. Es el individuo, el educando, va a reproducir conocimientos. Va a la escuela a pasar un tiempo. ¿Está? En la escuela no me provoca interés. Además, recibo de esa misma escuela bloqueos, sufrimientos, no hace que a mí me interese, me provoca rebeldía. Genero allí con la relación docente y alumnos bullying, sin querer estamos en eso. Está generando, ante estos bloqueos enormes, por no tomar conciencia, autismo y un montón de problemas. Entonces... Tiene que hablar del futuro, del éxito. No, no, el futuro está bloqueado. Lo tenemos nosotros. Es decir, ¿por qué un adulto hoy es como es? Bueno, ¿cuál es lo fundamental? Primero, una comprensión de sí mismo, que lo hace el niño desde la sala de cuatro hasta los 17 o 18 años. En la universidad debe seguir igual. Hacerme cargo de sí, de los grandes triunfos que tengo y de los desaciertos. Pero para qué reconocer que no reconocemos los adultos, los desaciertos, es para poder modificarlos. Seguir creciendo. Y seguir creciendo. Tomar una oportunidad. Es decir, somos responsables de nuestra vida. No podemos echarle la culpa a los otros de lo que nos pasa. Por lo tanto, la educación, la escuela, el sistema educativo, debe cambiar. Debemos este sistema tradicional, donde sí, dicen, hay un vacío de conocimiento. Uno en el sistema, un nivel le echa la culpa al otro y así sucesivamente. Si hay un vacío en todos, aún en la universidad que critica la secundaria. ¿Por qué? Porque lo que se hace es no la construcción cognitiva. Lo que se hace es la reproducción cognitiva. Eso te preparaste para rendir un examen y salís. Y te olvidaste porque no hay construcción cognitiva. Otra de las cuestiones que desde muy chiquito, y el docente debe hacerlo, es primero, además de mirarse, poder mirarse y criticar. Pero criticar no es criticonería. Criticar significa observarme, observo y busco la solución y me comprometo con la solución. Hoy estamos acostumbrados a juzgar y a criticar, que yo le llamo a eso, no crítica, le llamo criticonería. Todo esto va a hacer que el sistema educativo debe cambiar. Partimos de la formación docente siempre teniendo en cuenta al educando. El educando hoy no es el mismo que ayer. Nuestros niños tienen otra percepción de la realidad y vienen con un propósito de vida. Entonces, ¿qué hace la escuela hoy? El sistema educativo. Los bloquea. Por eso te digo que provoca miedos, bullying, reacción violenta de los chicos, porque quieren manifestarse esto no es para mí. Y todo esto la escuela debe cambiar. Y yo ahí les voy mostrando lo que hice durante 21 años y lo que hicieron los docentes. Primero, es un trabajo muy grande con el docente y que él comprenda que es un profesional. Y de las profesiones, el maestro es la más importante. Y me dirán, porque vos sos educadora, vas a decir, no. Porque nosotros tenemos en nuestras manos la constitución subjetiva de un individuo. Así como médico tiene a su cargo la salud nuestra, abogados tiene a su cargo defender nuestros derechos, el educador tiene a su cargo nada más ni nada menos que la constitución subjetiva. ¿Qué quiere decir? Lo que va a ser como adulto futuro. Podemos hasta aniquilarlo, como nos han aniquilado a muchos. Vamos a otra pausa con la licenciada Laura Irusta y seguimos ya en el último bloque para dilucidar el porqué de esta etapa y esto que recién mientras van surgiendo como muchas cosas. Pero vamos a la pausa y después seguimos hablando sobre una escuela diferente que es posible.